¿Cuál es el humor de los que se dedican al humor? Bastantes. Hoy en día casi nadie escribe novela humorística, casi nadie escribe teatro humorístico y lo que vemos en España concretamente, que es el caso de Biotanesco, en el teatro muchas veces son concatenación de chistes que se convierten en un monólogo y monólogos que insertos con otros acaban formando un espectáculo. Que es una forma literaria que no ha existido siempre y es muy respetable, pero no es el culmen de lo que se puede conseguir con humor. No hablemos, por supuesto, de otros géneros como la poesía humorística o el ensayo humorístico que yo cultivo, pero que mal, pero que soy uno de los pocos que lo hace. Entonces no soy muy optimista.